Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Estamos acá en Olivos, en la calle Córdoba y Corrientes. Bueno, estas son las escuelas públicas que hacen obras. Ahí está totalmente desteñido el cartel ese y este que parece salido de un maremoto, de un tornado o no sé qué. Fíjense el cartelífrico como ustedes. Imagínense los chicos acá entrando a la escuela viendo ese cartel. El sentimiento de ruina que se le genera al pobre chico, ¿no? Chica, lo que sea. Tremendo, tremendo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que estar feliz, estoy re feliz porque hago la nota y me hace sentirme útil y necesario.